¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya tiene nuevo técnico en la Universidad Católica de Murcia. Esta mañana lo hacía oficial el conjunto universitario Yasser Santana. Se convierte en el cuarto entrenador del conjunto azul y dorado en la presente temporada. También hay novedad en el mercado de fichajes. Llega Carlos, su portero, se marcha Higón. Y también novedades en el Real Murcia con la salida de Kevin Presa. Hablaremos del Cartagena, que hoy de alguna manera ha recuperado sensaciones en un partido amistoso que ha vencido por dos goles a cero. Y cerraremos con baloncesto y con el fútbol sala. Pero comenzamos por la noticia del día, por ese fichaje, la confirmación de la llegada de Asier Santana al banquillo del conjunto de la Universidad Católica de Murcia. Se convierte en el cuarto entrenador en la presente temporada. Empezó Rubén Alves, después llegó el turno para Miguel Rivera. Luego, posteriormente, de manera interina, se ha hecho cargo Sergio Aracil. Y ahora ese hombre, Asier Santana, que casi toda su carrera fue en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Y también ha tenido alguna experiencia en la Secretaría Técnica de Ayudante de Leibar y en el Real Unión de Irún. Todo en segunda división B. 40 años y en las próximas horas llegará para hacerse cargo de un barco que no termina de enderezar su rumbo y que sobre todo lo que quiere es no pasar apuros al final de temporada y luego si hay tiempo para pensar a día de hoy difícil en algo más, pues mejor. Además de la llegada de Asier Santana, también ha confirmado el club esta mañana el fichaje de Carlos Portero, Carlitos, como se le conocía en el Badajoz, el club del que procede. 30 años, extremo, 17 partidos esta temporada, dos goles. Y bueno, un jugador que llega para reforzar el centro del campo, sobre todo esa banda derecha donde precisamente sale de ahí también ya confirmado Higón. El valenciano que, cosas de la vida, este verano aterrizado en el UCAM procedente del Badajoz que ahora se marcha, todo apunta que se va al Melilla, había perdido mucho protagonismo, sobre todo con Miguel Rivera. Y bueno, pues el club y el jugador han llegado a un acuerdo para seguir por caminos distintos. Suerte para el futbolista valenciano, ya ex del UCAM. Dejamos el Universidad Católica de Murcia, pero no dejamos los movimientos porque en el Real Murcia también se ha confirmado hoy la salida de Andy. El jugador, el joven jugador Andy Escudero, que llegaba este verano, 20 años, y que también ha tenido muy poquitos minutos, poco más de 300 y juntamos la Liga con la Copa del Rey. En la competición coopera, donde ha tenido más protagonismo, su presencia en Liga ha sido casi testimonial. Y bueno, pues ha aprovechado el mercado para llegar a un acuerdo con el Real Murcia y también pues seguir caminos distintos, al igual que el UCAM e IGOM. En el Real Murcia, bueno, las cosas que se han mejorado bastante en las últimas semanas, con esos tres triunfos, con esos nueve puntos que han puesto al conjunto de Adrián Hernández en una situación mucho más cómoda, siempre mirando hacia abajo. Y un Real Murcia que se encuentra en un buen momento, al que pretende y quiere darle continuidad. Más que euforia, yo creo que ganas, ganas y ambición, ¿no? Ganas de querer seguir ganando, de alargar esta dinámica. Y ya te digo, no miramos la clasificación. Cuando terminemos el año miraremos dónde hemos acabado, pero si miramos cada partido el intentar sacar la victoria, nos llevará por buen camino. Además de querer seguir por esa buena línea, bueno, pues es cierto, y esos son números y no engañan, que el Real Murcia es la primera vez esta semana que está más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo. Algo que invita al optimismo, pero sin levantar los pies de la tierra, porque el primer objetivo este año es lograr cuanto antes la salvación. La verdad que no lo miramos mucho. Yo creo que nos centramos en cada partido de fin de semana, llevarlo lo mejor posible, mirar sus puntos fuertes, nuestros puntos fuertes, cómo les podemos hacer daño, e ir partido a partido y, sobre todo, vimos la primera vuelta que hicimos y sabemos que corrigiendo ciertos errores que cometíamos podemos hacer una segunda vuelta buena, mejorable, y en eso estamos. Dentro del buen momento que está atravesando el Real Murcia, bueno, pues hay jugadores que también están llamando bastante la atención, como es el caso de Joshua Dorrio, un jugador que llegaba de la tercera división, que llegaba casi de puntilla, sin hacer mucho ruido, al que le costó coger la forma, que poco a poco se ha ganado la confianza del entrenador y que a día de hoy es uno de los jugadores que más expectación levanta en las gradas del Enrique Roca de Murcia, sobre todo jugando al espacio, es un jugador muy rápido, que desde la banda derecha está poniendo buenos centros, algunos de ellos se han convertido en goles estas últimas semanas, bueno, pues en esa asociación o en esa sociedad junto con Víctor Curto, y un jugador que ha ido claramente de menos a más, empezó muy discutido y hoy en día es casi insustituible. Bueno, el papel un poco que me toca, ya lo dije, cuando llegué aquí, pues llegué un poco tarde, sabía que me tocaba trabajar el triple, desigirme un poco más porque ellos ya llevaban muchísimo más ritmo que yo y bueno, pues al final poco a poco entrando, sobre todo la Copa de Federación me vino muy bien y ahora pues estoy llevando la confianza del míster, estoy teniendo la confianza del míster y bueno, ayudar en lo posible al equipo. Al final es comprensible dentro de lo que cabe, estamos acostumbrados a solo fijarnos de dónde viene un jugador, no las características que tiene ni cómo lo viene haciendo y en cierto punto es comprensible, pero bueno, no me centro mucho en eso, es más, incluso me motiva a leer alguna crítica que otra, no viene mal, pero sobre todo me quedo con toda la gente que nos apoya, que nos da cariño, me quedo más con eso que con todo lo demás. Un jugador que ha cambiado las críticas por halagos. El Real Murcia, que también ha cambiado hoy la superficie y un poquito la zona de trabajo, se ha dejado la Universidad de Murcia y se ha ido hasta Ceutia, hasta el polideportivo Miguel Indurain, donde sobre todo van a agradecer mucho el césped natural, aunque bueno, en el césped artificial no le ha ido mal, sobre todo las últimas semanas. Un conjunto, el Grana, que este fin de semana tiene una salida complicada frente al San Fernando, frente a uno de los equipos de arriba, es cierto que el San Fernando viene de perder en la última semana, así que van a esperar al conjunto Pimentonero con ganas de resarcirse y de volver a sumar de tres. Sí, al final en casa estábamos haciendo un buen papel, sobre todo por puntos, pero bueno, fuera de casa también estábamos consiguiendo hacer buenos partidos, pero quizás nos faltaba algo para atarnos los tres puntos. Al final, el otro día en Algeciras se dio, que bueno, que el equipo igual no hizo otros grandes partidos que hizo anteriormente, pero se consiguió a base de esfuerzo y de sufrir, ganar los tres puntos que fueron muy importantes y en fin San Fernando va a ser muy parecido. Y ahora hay que ver qué once pone Adrián Hernández para ese partido frente al San Fernando. Y digo hay que ver porque hay jugadores importantes que han estado fuera en las últimas semanas, sin ellos, el Real Murcia ha ganado, ha sumado varios triunfos consecutivos y bueno, pues la pelota está en el tejado del entrenador. ¿Qué hace con Chumbi? ¿Qué hace con Iván Pérez? Que ya está listo, que ya está disponible. ¿Qué hace también con Antonio López? En el caso de Antonio López y de Chumbi entraron en la recta final, jugadores ya tuvieron minutos en el último encuentro. En el caso de Iván Pérez quizás sería algo precipitado que juegue de inicio porque acaba de salir de una lesión, ha estado ausente tres semanas, ha estado fuera bastante tiempo y bueno, pues ahí hay que ver, el domingo saldremos de dudas y si Adrián le sigue dando continuidad al equipo que ha sumado esos buenos resultados o, teniendo en cuenta el peso y la importancia de estos futbolistas, entran directamente de inicio en el once titular. El Real Murcia que quiere seguir ganando y el Cartagena del que hablamos ahora que quiere volver a ganar. Hace ya tiempo que el conjunto de Borja Jiménez no gana si no tenemos en cuenta el amistoso de hoy, donde sí que han vencido en un amistoso que se ha disputado en la manga y que han vencido por dos goles a cero. Un partido donde ha aprovechado Borja Jiménez para hacer diferentes cambios, para hacer varios movimientos, dar minutos a los menos habituales y un encuentro que ha terminado con dos cero, los dos tantos los ha metido Eladí Zorrilla. Veamos algunas de las imágenes, algunos de los lances, entra un conjunto luxemburgués disputado en la manga e insisto que sirve para recuperar sensaciones, para volver a ganar, es cierto que es un amistoso, pero bueno, nunca viene mal. También para que siga probando diferentes aspectos del juego Borja Jiménez en una semana movidita en Cartagena, sobre todo después de las declaraciones del presidente de Paco Belmonte, donde restaba importancia a la figura del entrenador en las últimas derrotas y de manera indirecta señalaba a los jugadores. No, la verdad que no se ha comentado mucho, pero bueno, es lo que toca, es que tenemos que asumirlo. Somos el Cartagena, desde el primer día tenemos esa responsabilidad de quedar primero y ascender y lo tenemos que asumir, si estamos en Cartagena, porque somos jugadores que hemos pasado por estos momentos y tenemos que tener la capacidad de pasar este bache y llegar a la victoria lo antes posible. O sea que tenemos la responsabilidad y la asumimos. En el partido de hoy frente al Duelan también le ha servido al equipo de Borja Jiménez para volver a dejar la portería cero, que hace tiempo se le había olvidado al Cartagena. Bueno, pues no encajar ningún tanto en ningún encuentro. Y es que las cosas no están yendo bien en los últimos cinco encuentros. Solo un triunfo, dos empates, dos derrotas, una dinámica que hay que cambiar. De momento ya le ha costado el liderato y esperemos que se pare aquí esta situación y que este fin de semana ya se reencuentren con los resultados positivos. No, que dan mucho, no. Eso va por partido, por sensaciones. Me ha dicho que hace 15 días acabamos el partido contra Girona con muy buenas sensaciones. O sea que son partidos, son mil historias que pasan en un partido. A veces salen bien, a veces salen mal. Y sí que es verdad que los últimos tres partidos no han salido bien. Y yo creo que lo que quiere el míster lo sabemos todos muy bien y tenemos muchas ganas de hacer lo que pide el míster y que se refleje en resultados, que es lo que cuenta. Importante cambiar esa dinámica y ratificar de alguna manera el trabajo de Borja Jiménez con triunfos. Le hace falta al Cartagena. También necesitado de victorias en este caso está el UCAM de Murcia Club Baloncesto que este fin de semana va a visitar una de las pistas más complicadas esta temporada de la Liga Andesa como es la pista de Zaragoza. Un equipo al que le faltan todavía cosas por pulir, al que le faltan sobre todo diferentes o algunos aspectos del juego como la intensidad defensiva lejos del Palacio para sumar fuera de la región de Murcia. Nos falta seguir siendo nosotros. Yo creo que por momentos que si las cosas no salen tan bien desistimos del partido. Y eso jugando fuera de casa no puede pasar. Yo creo que tenemos que seguir las reglas que tenemos para este partido hasta el final, aunque vayamos metiendo o no metiendo. Mantener el nivel de dureza en defensa, aunque nos piden faltas. Y yo creo que a partir de ahí sí que se puede competir fuera de casa. Competir fuera de casa y ganar es lo que quiere el UCAM de Murcia. Para ello están trabajando en diferentes temas del juego frente a un rival de Zaragoza que tiene mucho potencial en la pintura. También tiene varios hombres en el juego exterior que pueden hacerle mucho daño al conjunto de Sito Alonso. Un Zaragoza que está siendo la gran revelación este año en la Liga Endesa que va tercero solo por detrás del Real Madrid y del Barcelona. Y esos dos equipos han perdido en sus visitas a la capital maña. Bueno, yo creo que sus bases crean mucho juego. Tanto Alonso como San Miguel, como Dilan, son jugadores que crean mucho juego. Y Sile y Bersins también son jugadores que tienen mucha decisión. Y claro que Brusino también, si le deja meter la primera, va a meter 5 o 6. Entonces yo creo que el juego exterior de Zaragoza es de donde crean los puntos. Aunque el último partido Rado ha anotado muchos puntos, pero yo creo que todo viene de su juego exterior. Ahí se va a encontrar en Zaragoza con uno de sus ex Lucas Murcia, como Nemanja Radovic. Muy querido, por otro lado, en la afición del Palacio de los Deportes. Y bueno, frente a Zaragoza, en el partido de ida, Lucas Murcia pasó por encima de los maños. Hizo especialmente un gran encuentro el base brasileño. Rafa Luz, uno de los mejores de su carrera, incluso, ha llegado a comentar esta mañana. Y después del partido frente a Zaragoza, llega un parón, un parón de varias semanas por la disputa de la Copa del Rey, por las ventanas FIBA, que no sabemos si lo van a encarar bien, si lo van a encarar mal, si llega en un buen momento, si llega en un mal momento. Se lo preguntábamos a él. ¿Quién va a parar? Yo me voy, hay jugadores que se van con la selección, hay que seguir jugando. Yo me voy a pedir un viaje muy bueno hasta Brasil, luego a Uruguay, luego volver. Hay jugadores que lo tienen peor que algunos, pero para algunos jugadores seguro que va a venir bien. Siempre ayuda un parón, siempre ayuda a ir con la selección, que si tienes alguna molestia, pues te controla un poco más. Eso puede ser bueno o malo, tendremos que verlo después, porque el parón, el jugar con la selección, el cambiar el estilo de juego, igual vuelvo y me cuesta un poco, a otros jugadores también, pero es peligroso. Estos parones durante la temporada es peligroso, puede ser bueno, puede ser malo. Yo espero que sea bueno. Tampoco nos ha sacado de dudas Rafa Luz, puede ser bueno, puede ser malo, esperemos que sea bueno para el UCAM Murcia. Los que ya están disfrutando de ese parón, de esas mini vacaciones, son los jugadores del Pozo Murcia. Seguramente no han llegado a este descanso en el mejor momento, como les hubiese gustado, sobre todo teniendo en cuenta que perdieron el último partido frente a Palma, que han visto cómo los de arriba se han marchado y que no han terminado con las mejores sensaciones. Hay que mejorar cosas. Sí, pero ahora con el parón creo que vamos a intentar acertar las cosas, que lo bueno viene ahora y creo que estamos seguros que nosotros podemos hacer y pelear por los títulos que tenemos adelante. Entonces, trabajar y seguir adelante. El Pozo, que tiene como principal asignatura pendiente en estos días de descanso, encontrar el gol perdido. Ese gol que está siendo un auténtico quebradero de cabeza durante toda la temporada. Ya sea, no quejado, pero lo ha destacado varias veces Diego Iustosi, que este año tiene menos alegría, tiene menos desequilibrio en los últimos metros, la salida de Pito, la lesión de Miguelín, que todavía no ha vuelto. Esperemos, dicen que sí, que lo haga después de este mini descanso. Bueno, pues sirva para solucionar ese problema, porque a día de hoy, además en el fútbol sala, sin gol no vas a ningún sitio. Yo creo que hay mucho de la confianza también, del trabajo, que tenemos que trabajar y cuando empiezan los goles, vamos confiando más y va a salir natural. Yo creo que es eso. Lo necesita como el comer el gol el Pozo Murcia, porque después, cuando se lanude la competición, tienen liga, van a tener Copa de España y van a tener la Final Four, esa final a cuatro, donde se va a decidir este año quién es el campeón de Europa, una cita en la que el Pozo Murcia no estaba desde hace muchas temporadas y que en este curso, 2019-2020, ha regresado y los tres títulos son importantísimos para el cuadro murciano. Y ahora, no parón, es como Marcelo ha dicho, que vamos trabajar y que podemos mejorar y seguir. Y ahora, como ha dicho, venimos mucho fútbol sala y tenemos que estar preparados para conseguir los títulos. Y lo más importante es eso. Todos los títulos tenemos que pelear por la Liga, por la Champions, por la Copa, y yo creo que estar jugando aquí, tenemos que pelear por todo. Sí, pero eso todavía no acabó, ¿sabes? Vamos a pelear por estar arriba y tenemos que seguir. Bueno, pues esperemos que el Pozo se reencuentre con sus mejores sensaciones, porque ahora viene la hora de la verdad, vienen curvas importantes para el conjunto de Diego y Ustos. Y nosotros nos quedamos sin tiempo. Gracias, como siempre, que descansen y mañana vuelven los deportes. Adiós, buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!